ah qué pasa qué pasa no vayan a hacer a suscriptores miramos entiendan eso no se puede hagan bien los ojos fíjense que resulta que nosotros venimos acá a divertirnos y a que se diviertan los suscriptores también los votos a divertirnos nosotros los otros que se diviertan traemos los juegos no 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 vamos a decirlo después solo es una idea una idea que tengan nosotros es que venimos a hacer los juegos pero resulta que unos amigos suscriptores nos han venido a visitar si es entrevistarlos íbamos ahorita y resulta que ellos vienen a regalarles algo que que será que será plata así 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 asustados imagínate que ya quedara así así si le van a quedar que bellita y resulta que ya nos vienen nos han preparado humildemente con gran cariño y amor una una pero de que se muya por eso los van a asustar parranda parranda por eso silencio silencio y no saben que no diga 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 que será le voy a dar una pista ajá carne asada le voy a dar una pista ajá que es lo que tanto le gusta a la gente pechuga ajá come antes un sopón de gallina ay no entonces aparte de pechuga que será pupusa 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 ay que rico que rico que rico y a quien no le gustan las pupusas ajá hay de todo sabor calientito vuela y con este filo grande hay de uva hay de uva hay de todo sabor no pech mire como que tiene especialidad para hacer pupusa tendrán algún negocio vamos vamos ahorita le vamos a preguntar si ella antes se dedicaba a esto porque si ustedes ven es que no asi veo tienen de todo tipo pupusa dicen hola buenas hola buenas que tal como estas sabrosa delis ajá no se de cuales tiene mire yo tengo una gran pregunta para usted ajá bueno principalmente cual es su nombre seco ah sujei romero como sujei sujei romero sujeis 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 mucha mucha seco venia a ponerte aquí y a los suscriptores que le llegue el olor por eso ajá ya ahorita llegamos por ahí ay que lindo mire esa era una y la otra la otra pregunta usted tiene algún negocio de pupusa en un mundo osea que tiene con razón se le ve tanto hoy ya no se la prende donde tengo mis pupusas tengo el nuevo los urdes para poder llegar ahí por si algún suscriptor quisiera alguna pupucha o algo, a probarlas hacen billos a todos los urdes se le cobra el... por eso pero... se compra con picoy también todavía no dice todavía no está actualizada Fracasaste chula Todavía no No, 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 no No, no, no No, no, no Es que yo con la cadena sube Miren, su negocio Su negocio está en Lugur de Tijo ¿Verdad? ¿Y cómo se llama la pupucería que usted tiene? Qué rico ¿Cómo? La doce La doce porque la doce es por dolar doce Ah, doce por dolar doce Miren, ve ¿Y qué precio de pupucería tiene? ¿Qué precio de pupucería tiene? Ah, hay variadas Está la loca de 1.75 ¿Y qué llama la loca? La loca La loca Lleva pollo, camarón, jalapeño ajo, rico chacón, queso con oroco queso normal, mora ayote Ay, papá De verdad es loca Santa madre Ah, pues sí, ahora entiendo por qué le llama loca ¿Cómo es de grande esa loca? Es el tamaño ¿Usted le hace entrada, don Pellada loca? Sí ¿Cómo fue? Casi, casi sí Así prácticamente Sí Algo así viene haciendo Dicen que esos platos son chiquitos en comparación de la loca Ajá ¿Quiere el amor? Julio, así como usted cree que termina una loca No No está fácil para que termine una loca Oigan, Alejandra Oigan, Alejandra y yo, dice Ajá Solo porque le dicen a ella que va a pasar la loca Mira esta loca como va de chiquita Ya la va terminando, va ¿Y ustedes, seco, creen que termina una loca? Sí, yo sí ¿Pero sabes que le identifica seco también a ella? Que ella tiene un gran carisma para atender a la loca Ajá Oigan, ¿por qué dice? Yo vivo en una senda privada Ajá Y la senda es número 12 Esa es la respuesta de la pregunta que le hizo la Yona ¿Por qué le acusó? Se le ocurrió ponerle 12 ¿Cómo que ya? Senda 12 Senda 12 Senda 12 Senda 12 Senda 12 Ya viene el año ¿Y qué tal? ¿Y qué tal cómo le van en el negocio? Ella viene 10 Sí va Porque me imagino que han de estar riquísimas las puposas No, han de estar buenas porque por ahí Julio me dijo Me dijo, me voy a decir, mira, no has probado las pupusas de ahí a la suscriptora No, qué ricas son, me dijo Por eso Miren, es bueno, pero desde que yo estoy aquí en el canal, o sea, desde que yo vine aquí, va Ajá Nunca, nunca había visto, nunca había visto Nunca, nunca había visto así que viniera una suscriptora, una suscriptora pupusera Pupusera A echar pupusas para nosotros, o sea, es primera vez lo que yo veo, John Y creanlo que se las he traído con mucho Ay, gracias Y eso nos queda claro Y creanlo que sí estaba con ansias, pero con ansias, con ansias de conocerla Sí, claro, porque imagínese, o sea, venir en moto Los de 4K son míos ¡Ay! ¡Sí! ¡Tamos de ella! ¡Tamos de ella! ¡Tamos de la noche! ¡Sí! 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 Los de 4K están abiertas cuando ustedes quieran llegar Ay, gracias Y se nos queda la moto, el carrito, ahí, mire, se nos quedó el carrito, mire, se nos quedó ¡Se nos quedó la moto! ¡Se nos quedó la moto! ¡Mira! Yo le voy a decir, se me quedó un gran hombre aquí ¡Vamos a echar pupusas! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Échame! La verdad que sí, por lo visto, así como se ven las pupusas de rica, me imagino que ha de tener un negocio súper buenísimo Sí, porque las pupusas de rica salieron súper ricas de rica Sí, sí ha de vender porque a plena vista, bebé Sí, estoy aquí conviviendo con ustedes a pesar que venimos en la madrugada, verdad, con mi esposa Ajá Que no nos importan las tormentas, no nos detuvo nada ¿Por qué? Me imagino que... Realmente sí anhelaba y deseaba conocerlos, no sé bien honestas No es igual verlos a través de una tele, de un programa, al verlos así personal, vea, realmente se da cuenta cómo son todos Nos vemos más guapos, más Crean, no les desean A cada uno les desean Hay excepciones Gracias Por razón se los digo y sigan, para adelante Gracias Gracias Y que no les importe los comentarios que la gente diga No, no Ven que loca, gracias a ella no me va a importar Pero eso es normal, ya te tienes que ir acostumbrando No, 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 no Niño, decir otra vez Siempre salen comentarios absurdos, verdad, a veces de las personas igual Palabras necias, oídos sordos Sí Exacto Y sigan para adelante Gracias Yo lo veo jóvenes de éxito, jóvenes que quieren salir adelante Gracias Jóvenes que se están superando y que no les importan Y ancianos también, porque mira el Chelle y... Ajá Hey, que andabas haciendo el anciano No me preocupes al anciano ¿Cómo es su nombre, hijo? Suhey Suhey No, y es que, y o sea, en verdad a usted también le agradecemos porque, o sea, imagina venir desde allá en muerto Porque se tomó todo Con esa gran tormenta Que traía todas las cosas Y todos los preparativos para la pupisa Y o sea, pero se los hemos enseñado con mucho amor Y en verdad se le agradece porque el gran esfuerzo que ha hecho y para venir a consentirnos a nosotros es que es verdad Y no me va a decir de que... ¿Qué día es ahora? Hoy es viernes Viernes Y mire, ¿sabes qué? Mire No, no me va a decir de que cerró su pupucería por venir aquí con nosotros Pues la verdad sí, no me ha importado Y eso vale muchísimo Vale muchísimo Lo valoramos mucho Porque imagínese cuántas personas dejó de venderles pupusas y de ganar ellas por venir a ver estas caras de... ¡Está como nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Háganle! ¡Ven que los roya de buenitos! ¡Ven! ¿Y ahorita cuáles está haciendo? Ahorita... Ya les he hecho 30 revuelzas ¡Oh! ¡30! No para ustedes Ajá Y se acaba de venir Y que rompan ese recuo ahorita en la dieta Vea que tienen ¡Ajá! ¡Ah! ¡Bueno que! ¡Hasta la Deysi va a haber desayunado! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Cesco! y así como si coma coma de diferente forma se acaba de venir y ya tiene todas esas lo que pasa es que recuerden que ella tiene su propio negocio y ella experta en esto repiensan hacer un par de tortillitas ya me conocen a niños inútiles todo está en la mente lo malo es no querer tener la iniciativa vaya y no importa que la carretera de huayú en abu y salto no importa que quieran ajá y no podía faltar lo más rico en la pura y la salsita y la salsita ay gracias Meldi yo, yo, yo pues la grasa eso es verdad entonces su sueño era estar acá compartiendo un día con la plaga entonces sueño realidad creanlo que ayer nosotros llegamos a las 12 y algo verdad ajá este de la noche y creanlo que no podía ni dormir con solo estar ahí presente y decir guau, estoy en la sede yo quería, o sea, de repente yo decía, cada rato miraba el celular y decía ¿y por qué no amanece? ¿por qué no amanece? ajá yo me estaba esperando ya el siguiente día para conocerlo yo quería ver el clon de la puta ajá y decía yo, y que pase ¿y por qué no amanece? Dios mío ¿qué? eso es como cuando uno va de viaje y ya se quiere ir y uno ve el reloj cada ratito yo creo que estaba soñando porque yo la oía que estaba roncando ajá yo no tenía sueño de haber sido eso a lo mejor ¿y su nombre cuál es? Melvin Melvin y entonces Melvin, también para usted es un sueño estar acá no, mire, hemos estado varios días este, pues, tratando de venir pero, sí, pero, por muchas razones no hemos podido, no habíamos podido concluir lo que era el viaje hacia acá ajá y ayer pues o nos vamos o nos vamos, le dije yo a ella porque vamos a la sirena y le dijimos que íbamos a venir y nos dijo ella está cayendo un gran porrazo de agua y, pues, en moto veníamos nosotros huela y me dijo ella crees que llegamos tenemos que llegarle y nos venimos jalando la moto que tenemos que llegarle es que mire, es 4x4 cuando me dice ¿y cómo hizo por pasar ahí? es que la moto es 4x4 se baja mi esposa me bajó yo y jajajaja 4x4 4x4 y eso no hay que andar activando y se vino por medio del Waze en lo que es aquí en el Ceibillo, sí, lo activamos o sea que ya tienen una idea, más o menos en otra calle que quizás a salir a dónde y pues de la causa se quito mire, su gente, sus ventores no vio cara de hambre hasta el chicharrón nos estaba dando ya sí, le vio cara de hambre, ya me imagino bueno entonces lo bueno fue que llegaron con bien y ahora están compartiendo con la plaga van a hacer un día plaga sí ah sí sí y ella, ella es su esposa sí oh permítame